Yo soy un Dog Lover, ¿y tú? ¿Eres un? Un Dog Lover, le compro un regalo para Navidad E incluso, más de una vez, lo deja dormir en su cama Si amas a tu perro, entonces eres un Dog Lover Dog Lover de Master Dog, ahora con Omega Full, que ayuda a cuidar el corazón de tu mascota Además de mantener una piel sana y pelaje brillante Dale lo mejor a quien más quiere, dale Master Dog Gracias por ver el video